¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Uy! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul! ¡A jugar! ¡Rojo! ¡Pastillina roja! ¡Bien! ¡Pastillina roja! ¡Rojo! ¡No comen la plastilina! ¡Corazón de ajo! ¡No! ¡Mío! ¡Bonito ojo grande! ¡Más! ¡Más! ¡Amarillo! ¡Bastillina amarilla! ¡Estella amarilla! ¡No comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pone amarillo muy grande! ¡Bien! ¡Más, más! ¡Vende! ¡Pastillina vende! ¡Guadalo vende! ¡Oh! ¡Pony vende enorme! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Azul! ¡Pastillina azul! ¡Pelota azul! ¡Azul! ¡Pony azul gigante! ¡Bien! ¡A volar! ¡Pony dojo grande! ¡Pony amarillo muy grande! ¡Pony vende enorme! ¡Pony azul gigante! ¡Bien! 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 Gracias.